Bucionario Escuela Sabática. La vigencia de las leyes de Dios. Pregunta número 1. ¿Qué comprendió David sobre los mandamientos de Dios? A. Que no importan. B. Que son temporales. B. Sé que son para siempre. B. Sé que son para siempre. B. Sé que son para siempre. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué recomendó Cristo para alcanzar la vida eterna? A. Memorizar los mandamientos. B. Hablar de los mandamientos. C. Guardar los mandamientos. C. Guardar los mandamientos. C. Guardar los mandamientos. C. Guardar los mandamientos. Correcto. Próxima pregunta. Pregunta número 3. ¿Fueron leyes de Moisés las que se les impusieron a los convertidos? A. Algunas de ellas B. Sí C. No A. Algunas de ellas C. Correcto Próxima pregunta ¿Con la presencia de Cristo se abrogó toda la ley? A. Puede ser B. No C. Sí B. No C. Correcto C. Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 5 Al ser suspendida la ley de las solemnidades ¿En el cautiverio de 70 años en Babilonia significa su total anulación? A. Puede ser A. Puede ser B. No C. Sí C. Sí B. No C. Correcto C. Próxima pregunta Pregunta número 6 ¿Qué ritos eran contrarios A. A la unificación de judíos y gentiles creyentes en Cristo? A. La purificación y la alimentación B. Las fiestas y la presentación de niños C. La circuncisión, los sacrificios, el servicio en el templo y el sacerdocio C. C. La circuncisión, los sacrificios, el servicio en el templo y el sacerdocio C. Correcto C. Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 7 ¿En dónde sujetó Cristo? ¿Esta cédula de los ritos que nos será contraria? A. En la cruz B. En el altar C. En la pascua C. A. En la cruz C. Correcto C. Próxima pregunta C. Pregunta número 8 C. ¿Qué significa la palabra cruz? A. Protección A. Protección B. El castigo de Jesús C. C. El evangelio C. El evangelio C. Correcto C. Correcto C. Correcto C. Siguiente pregunta C. Pregunta número 9 C. Siendo que los ritos que nos eran contrarios C. Fueron sujetos C. Fueron sujetados por el evangelio C. Se deshace la ley por la fe C. A. Sí C. Así está escrito C. En ninguna manera Antes se establece la ley C. Ahora es solo la fe C. C. B. En ninguna manera Antes se establece la ley C. Correcto C. Correcto C. Prepárate para la última pregunta C. Pregunta número 10 ¿El nuevo pacto tiene leyes? ¿Qué clase de leyes? A. Sí, las mismas pero en el alma y corazón. B. No, ya desaparecieron. C. Sí, en tablas de piedra. A. Sí, las mismas pero en el alma y corazón. ¡Correcto! Los invitamos para el próximo cuestionario. ¡Paz a vosotros!